Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial y bueno, bienvenidos al capítulo número 53 de la serie de Enigmática 2 Expert y vamos a continuar por donde nos quedamos en el capítulo anterior, que si recordáis fue acabando esta máquina que lo que se me olvidó, creo, fue enseñar los crafteos y si le das aquí a la U en esta máquina vais a poder ver aquí lo que necesitáis, ¿vale? y lo que nos va a poder dar esto, ¿vale? Entonces voy a pasar estos crafteos un poquito para que podáis ver las posibilidades de esta máquina y la intención en este capítulo es continuar haciendo más máquinas y bueno, he estado decorando un poquito mirad, he puesto unas escaleras por aquí, he puesto esta escalera, esta escalera, esto lo he cambiado por una escalera, esto por otra y esto otra, esto, mirad, solo poniendo escaleras los chulas que pueden quedar las cosas, ¿eh? mira, por aquí también he puesto unas escaleritas así a modo de recibimiento y la verdad que ha cambiado bastante en cada glowstone he puesto también escaleras, ¿no? o sea, ha sido la decoración escalir, escaleril o bueno, no sé, como lo queráis llamar y encima de cada uno, pues un árbol diferente y ese es como nuestra colección de semillas privada y por aquí he estado poniendo candelas por todos lados, esto me lo dieron una misión creo y entonces he estado aprovechando los recursos que nos dan, yo no las he hecho, ¿vale? Entonces, dicho todo esto, vamos a continuar, vamos a empezar el capítulo, mejor dicho por donde quiero empezarlo, y es por aquí, he estado haciendo un túnel que este túnel lo que va a conducir es por aquí, ya os podéis imaginar que lleva a la zona esta de... a esta máquina, ¿correcto? vale, esto es simplemente lo que había debajo, que lo he tapado y ya está así un poco aleatoriamente, tampoco me he calentado demasiado la cabeza vale, lo que quiero hacer es probar una cosa que nunca he probado y la verdad que me da miedo porque yo no he probado, no soy experto en estas cosas pero vamos a probar a hacer esto con P2P, ¿vale? Vamos a ver, voy a hacerme un 2P2P esto en teoría son túneles que... a ver... los cables que pasan por aquí son de 32 canales y estos son de 8 canales entonces yo tengo la posibilidad de poner un P2P aquí, poner un cable de 8 y en el otro lado poner otro P2P y ser otra vez de 32 canales ¿vale? Entonces es una manera de ahorrar cables caros y energía ¿esto por donde se sale? Ah, vale, por donde... vale, 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 ya me he encontrado, ya me he encontrado vamos a hacer el segundo túnel P2P porque tiene que tener un túnel para la entrada y un túnel para la salida entonces, a ver, ¿cómo hacemos esto? eh... Smart Cable, yo me he hecho stack y 8 de Smart Cable, ¿vale? Como podéis ver aquí me marca un canal de 8 será por el P2P, bueno, esto nunca lo he hecho y la cuestión es experimentar, ¿vale? no sé si... uy, no sé si lo estaré haciendo bien si alguien conoce otra manera mejor de hacerla o sabe exactamente cómo se hace pues agradecería la ayuda vale, pues ahora traeríamos el cable hasta aquí aproximadamente que es donde quiero tener la interface en el input sí, en el output le sacaré cable es que no sé muy bien cómo funciona esta máquina, eh, tampoco, a ver voy a quitar uno aquí iría el otro P2P mhm, vale ahora, dense cable y ahora lo que necesitaríamos es linkear los dos P2P ¿cómo? con una tarjeta de memoria eh... Memory Card en teoría es así a ver cómo sale esto ah... me falta... eh... Calculation Processor vale, ahí está nuestro Calculation Processor eh... tú vienes aquí y tú vienes aquí entonces a ver esta Memory Card está, eh... sin nada a ver... vale con Shift Click le hemos sacado una frecuencia de aquí que es la frecuencia 848D vale, en teoría ahora lo que tendríamos que hacer es lo mismo en el otro lado y como que quedarían linkeadas, ¿no? a ver, porque es la primera vez que hago esto y parece ser, parece ser que está saliendo bien a ver aquí tenemos dos canales de 8 vale, entonces un segundito voy a sacar los dos libros aquí tenemos dos canales de 8 y aquí tenemos 0 vale, y ahora si venimos aquí por aquí vienen 6 y aquí 2 en este, ¿vale? y este solo soporta 8 si ahora volvemos aquí a cohetes y le ponemos una interfaz aquí solo por probar, ¿vale? esto, por cierto, es el enlace la verdad no sé para qué sirve pero yo lo he visto y tal vale, aquí tenemos un canal de 32 de 0 ha pasado a 1 aquí siguen habiendo 2 o sea que aquí no gasta canal y si ahora venimos a uy, cuidado automatismos aquí deberían haber 7 y hay 7 en teoría está funcionando el sistema bien, ¿vale? yo nunca había hecho esto y la verdad me siento bastante orgulloso de que esté funcionando porque no me lo creo no me lo creo estaba pegándole vueltas y no sabía cómo iba no sabía cómo iba vale entonces por ahora creo que está funcionando así que vamos a hacer la movida que tenemos que hacer aquí y vamos a continuar con las maquinitas de de esto de los cohetitos hay que aprender hay que aprender mira hoy he aprendido a hacer algo más nunca había hecho esto la cosa esta de los P2P ahora dense cables trae por aquí vale pues ya estoy otra vez por aquí que al juego le ha parecido buena idea tirarme ha dicho ¿por qué no? vamos a dejar de funcionar porque sí así me ha dado por ahí a ver vamos a continuar por donde lo habíamos dejado dense cable ahora venía la hora de conectar la máquina a ver vamos a tener que hacer más cosas pero poco a poco cable normal esto lo estaba sacando ¿sabes? esto ya lo había sacado glass a ver a ver a ver a ver ahora en teoría sacaríamos el cable este por aquí a ver por donde aquí no tú no no quiero que te conectes vale para estas pequeñas cosas hay esto que no sé si lo enseñé anchor las cable anchor que lo que hacen es evitar que unos cables se conecten con otros entonces esto se pondría aquí y ya podría sacar el cable vale sin que se conecte esa es un pequeño truquito que tiene este mod entonces ahora iría por aquí la interfase ¿no? en el input a ver a ver si todo va bien y ahora necesitaríamos alimentar esto de alguna manera porque esto no tiene energía entonces hay una cosa llamada power cell vale power cell que va linkeado a las power cell card vale no es difícil de hacer vamos a necesitar un matching frame que no sé si tengo a ver si tengo a ver lo que no tengo es bloques de redstone que eso se hace en un segundo bloques de redstone ¿sabes? para hacer los los machines estos que necesitas 40 para cada uno imagínate vale y ahora necesitaría esto que se puede hacer o así o en el atomic reconstruct amigo vale vale muy fácil muy fácil automatismos vamos aquí atomic reconstructor y dame cuarzo dame mucho cuarzo todo el que puedas a ver donde tengo el cuarcito debería tener muchísimo porque lo tengo en las típicas plantas estas vale tú por aquí perfecto no sé cuántos ha hecho a la vez hace muy pocos o qué no los hace todos bueno por ahora me vale ¿no? bueno voy a hacer un poco más por el que dirán bueno no espérate michael jordan aprueba esto bueno madre mía no seré yo el mejor basquetbolista de la historia ajá 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 vale y ahora para esto se necesita esto que lo tengo perfectamente voy a necesitar otra lo cual requiere un matching de estos que no tengo a ver machine estos ¿no? frame es sí matching frame hazme uno que son dos en verdad ¿qué? ¿por qué no puedo? oh power cell esto era una misión de algo que bien ¿por qué no puedo? ¿qué me estás queriendo decir? ¿hola? ah vale 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 pink slime pero si tengo a ver si es que esto me está pidiendo que pueda hacerlo por favor me lo haces o no ahora madre mía es que si lo tienes en este inventario parece ser que no le da la gana bueno cuando se haya crafteado esto automáticamente volvemos vale pues ya se han hecho por lo tanto voy a hacer otra power cell habrá que hacer más pero por ahora vamos a hacer las justas esto voy a necesitar papel a ver papel dame por aquí un poquito de papel solo me queda esto de caña de azúcar madre mía que corto voy vale y ahora esto se pondría en algún sitio donde venga energía voy a ponerlo aquí mismo en verdad da igual ¿dónde? creo vale tú por aquí ajá ahora esto se linkearía aquí o aquí un linked ¿por qué? ¿y por qué no le está entrando energía? ah vale in vale 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 con in se entra energía pero ahora ah linky de 2 ¿cómo que linky de 2? un linked aquí linky de 3 bueno en teoría están todas linkeadas linky de 14 me echo 2 más a ver si a ver si así por cada power cell que pongamos que esté linkeada a un mismo dispositivo creo ¿veis que tiene un millón de almacenamiento? pues se almacena un millón más y eso lo vamos a comprobar ahora mismo uy vamos a cerrar aquí quiero cerrar y ir bajo a ver dame no sé en qué libro tengo esto cohetes vale vamos a ver si hacemos funcionar esto el a ver primero quería cerrar esto pero mira no lo voy a cerrar a ver si yo te pongo aquí no estás cogiendo ah vale 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 porque le tengo que meter una tarjeta ¿no? y si ahora le pongo out mal ¿qué conectas tú? ah power input madre mía vale vale este era el fallo este era el fallo a ver si a ti te pongo aquí tú estás entrando estás entrando vale capaz que esto yo creía que ahora tendríamos dos millones pero no parece ser que no bueno en fin a ver tú estás bien vale aquí tenemos ya energía vale pase lo que pase tenemos energía ahora entonces vamos a hacer vamos a ponerla en on y vamos a venir por aquí y ah por cierto no sé si lo he dicho pero he hecho cuatro más de 64 que me estaba ya quedando sin espacio vale ahora precision UD use aquí y por ejemplo esta sé que la voy a gastar pues vamos a enseñarle la receta estos materiales los tengo en el sistema porque he estado haciendo y si yo ahora vengo aquí y te enseño la receta a ti vale y ahora te digo circuit board a ver vamos a ver si si funciona circuit board en la nueva receta quiero que me hagas dos en an... este no tengo como que no tengo si tengo pues no son estos si what hola si si quito el que había es que fits dos electron tubes a ver si quito el que había y pongo no sé si tendrá que ver pero es que esto antes no lo ponía lo de fits dos electron tubes voy a ver si así funciona porque es que el que me está diciendo yo no lo encuentro vale entonces a ver cohetes no sé no sé no sé esto es muy raro ya empezamos con ya empezamos con las tonterías a ver si yo ahora quiero hacer un circuit board que me dices next ahora en teoría si que lo tengo viene por aquí que raro que raro ya empezamos con las tonterías pero bueno básicamente ya estáis viendo como funciona pum 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 se harían estas cosas y aquí en el output ahora lo único que faltaría es ponerle una salida que ahora esto lo vamos a hacer muy fácil pero muy 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 fácil con un ender ducto de estos ender conducto de ítems entonces tú insert no tú extract siempre activo y tú insert siempre activo vaya no hay más no hay más y esto me sale como hecho me sale como hecho voy a hacer mira me ha gustado el proceso me ha gustado el proceso como se llama conduit no como se llamaba circuit 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 voy a hacer a ver si quito este me dejas hacer yo que se cuatro lo voy a necesitar igualmente seguro en el futuro uuuh fíjate que guay entra por aquí hace sus movidas pum ala y aquí irán los cuatro o solo va uno solo va uno vale 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 es lento es lento pero bueno seguro vale voy a dejar todo esto y vamos a continuar con la siguiente máquina vale vamos a continuar con la cutting machine vale esto parece ser que es una máquina que corta como el nombre indica visto a ver cutting machine espero que no sea muy difícil de hacer mira necesitamos bueno pues creo que lo tengo todo que me falta lo de abajo y todo lo de arriba ah vale esto era muy fácil de hacer esto es steel plate y esto es steel gear vale steel hazme primero una plate y ahora me vas a hacer dos gears ahí te ha costado de hacer la plate madre mía vale y en teoría esto ah vale porque tiene que hacer el steel primero jeje vale 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 lo pillo lo pillo una se está haciendo el siguiente steel tal y cual y dos bueno vamos vamos viendo que más se necesita saw blade assembly vamos a ver esto que como es saw blade assembly esto es con iron plate iron rod iron vale esto es bastante fácil a ver lo que pasa es que tengo que clicar con esto porque si no no me deja craftear no tengo a ver iron rods y iron plate vaya hombre mira fíjate cuando tengamos el late que es una máquina que vamos a hacer uno de iron equivaldrá a ocho vale me voy a ahorrar los pistones y me lo voy a ahorrar todo jaj que bien a ver ahora estábamos estábamos en la cutting machine no no nos desviemos del tema esto en teoría ya lo había hecho todo vale íbamos por la saw la saw assembler y esta que en teoría es esto que ya he hecho los materiales es todo hierro tampoco es tampoco es nada del otro mundo yo me pensaba que estas máquinas iban a ser el doble de difíciles pero por ahora me está sorprendiendo vale cutting machine pero aún no tenemos las cosas vamos a necesitar más a ver motor porque los motores y todo eso ya lo hemos ya lo esto 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 y esto lo tenemos usando en esta máquina obviamente vale motor este lo tengo lo tengo automatizado a todo esto si si que si que no si si vale 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 estamos estamos vale ve haciéndote el motor ahora el el input y el output no hatch no era si no me equivoco donde está aquí fluid no output hatch esto es una cosa que vamos a necesitar y el input hatch esto es otra cosa que vamos a necesitar no sé si lo he dicho al principio de de vídeo pero me he estado haciendo unos me he hecho tres lotes de seis o sea un total de 18 más una que tenía 19 y ahora el motor estará allá está el motor que nos faltaría no sé si me falta algo si ya está eh como lo va power input plug vale esto lo tengo automatizado también acte vale ya me acuerdo me está pasando lo mismo del otro día necesitamos meter esto aquí vale power perfecto vale que se vaya haciendo esto y cuando esté volvemos y montamos la máquina ah no mira ya está ya está se ha hecho rápido pensaba que iba a tardar más vale pues ahora cogeríamos nuestro holoprojector eh no 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 a ti no te quiero fuera fuera ahí seleccionaríamos el enlace que es lo que vamos a hacer que estamos ah no 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 estamos haciendo el cutting machine esto ah que las que tengo me las quita amigo vale pues esto es el input vale pues yo te quiero a ti aquí a lo mejor no a ver te puedes quitar fuera aquí sí aquí quiero la máquina vale perfecto entonces vamos a montarla cutting machine a ver donde va la cutting machine aquí ahora tú que eres input plug aquí output plug aquí input hatch será esto no input hatch output hatch no 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 vale 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 aquí va el power y aquí va el input que me he equivocado yo ahora motor aquí y la saw blade y ahora que pum ah vale 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 ya estamos ya estamos ya estamos vale cutting machine vamos a ver esto vamos a ver la cutting machine vamos a darle a u de uso y vamos a ver que puede hacer puede pum en vez de 6 te da 10 muy interesante muy interesante aunque bueno en el punto que estoy me da bastante igual la madera la verdad sí pero lo que más nos interesa son estos circuitos vale que se hacen con esto que esto vendría a ser en la otra máquina de esta máquina pasaría esta vale ahora necesitaríamos otra interfase interface crafteame una estamos no vale y otra power cell power cell no tengo bastante o sea me la tengo que craftear power cell ahí estamos y para la próxima voy a tener que hacer otro motor de estos pero lo importante es esto lo ponemos aquí a esto le pondríamos lo tengo por aquí dentro los id 14 para que chupen del mismo sitio estamos ahora in no out pero porque no estás cogiendo energía vale estamos 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 es aquí en este sitio se pone aquí todas con su mismo numerito bla 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 vale estamos pues eso ya tenemos la máquina esta entonces hemos quedado que vamos a hacer otra interface que ya debería estar hecha perfecto tú eres el input claro que sí madre mía que crack los hay cracks después estoy yo vale aquí está la interface esto sería el input y aquí el output al cual lo que tendríamos que hacer es sacarle un cable a ver un objeto cable de este ender cable a ver tú ven por aquí 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 vamos uy ahí y tú serías extraer siempre activo y tú serías insertar siempre activo no 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 mentira 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 tú vas aquí tú irías aquí y aquí y aquí te diríamos que ni ni insertar ni extraer nada vale 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 ahora sí ahora sí ahí perfecto ya tendríamos esto entonces la cutting machine hemos quedado que entre otras cosas a ver use aquí corta bloques vamos a probar vamos a probar hacerlo manualmente a ver qué tal esto dame dos por ejemplo y nada por probar por probar si si lo hace todo correctamente esto los traería o qué no estás extrayendo amigo por qué ah vale 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 insert pero bueno pero ah vale que se me ha olvidado configurar ahora está se me había olvidado configurar esto vale ya estamos extrayendo ya tenemos esta máquina funcionando no le voy a poner ningún pattern porque por ahora no tengo que hacer nada pero cuando tengamos que hacer las movidas estas chungas a ver aquí esto cuando tengamos que hacer esto pues nada ya lo haremos en pattern y pues nada esto se irá haciendo vale ya tenemos la segunda máquina hecha vamos a continuar vale ya estoy de vuelta back vamos a coger el loot chest ya ni me acordaba tío ya es que ya ni me da ilusión cogerlo mob impressionant tool muy bien me parece muy correcto y vamos a continuar con lo que viene siendo la siguiente vale que la siguiente es el cristalizer y esto dice que convierte el polvo de dilitium en dilitium cristals lo que se usa para no se que y no se cuantos y bueno eso es algo que ya iremos viendo entonces he hecho estas tres cosas las tengo aquí porque es lo que se repite de siempre y he hecho una power cell y la copper coil ya se que las he hecho pero me gustaría explicar que las coil hay diferentes tipos dependiendo del tier la máquina tendrá más velocidad o menos vale será más eficiente o menos vamos a hacer las de oro porque al titanio aún no tenemos acceso y las de oro son mejores que las de cobre entonces total es coger oro quita por aquí y hacer dos es lo mismo el mismo crafteo pero con oro vale entonces ahora me faltaría venimos aquí el cristalizer el cristalizer que se hace con esto siempre me olvido de ponerlo ahí vale me faltaría el verdecito que el verdecito como se hace el verdecito es como puedo meterte a ti sin que pase nada por aquí te meto te meto te meto y que me está fallando que es lo que no estoy viendo ah si el engineering el engineering aquí vale tú ves haciendo tu movida ¿no? ahora que si si está haciendo su movida vale perfecto me parece maravilloso a ver vamos a cerrar esto y ahora que ahora que vamos a continuar cristalizer pam ya tendríamos estas dos cosas ahora solo faltaría esto que mira voy a hacer unos cuantos porque vamos ya me he cansado de hacerlo y ahora steel plate steel plate vamos a hacer unas cuantas también 10 vale y mientras se va haciendo esto pues el siguiente paso ¿cuál es el siguiente paso? quart crucible vamos a necesitar crucibles crucibles tengo ¿no? no tengo ninguno me extraña me extraña mucho cauldron 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 es que me los mira 33 me los dan las plantas estas que dan cosas aleatorias vale y esto se vale cosas más difíciles por favor demasiado fácil me está apareciendo esto no sé cuántos necesito mira voy a hacer un puñado y ya está vale de toda la vida más vale que sobre que que falten 9 pim pam vale no sé cuántos necesitaba pero yo he hecho 9 y ahora en teoría el cristalizer ya estará perfecto porque ya se habrá hecho lo que necesitaba ahí pum pum vale en teoría ya tenemos la máquina cogemos esto le damos aquí cristalizer ya tiene memorizado el patrón y esto ¿qué? como es de grande mmm ¿sabes qué? no, 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 no mira lo voy a hacer uno más hacia a ver por favor uno más hacia aquí ¿qué me dices? esto es el output esto es el input le meto aquí esto sí, 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 sí aquí va a estar vale output eh, cristalizer input pero input ¿qué? hatch vale es que muchas veces confundo eh, coil sean las que sean veis como va cambiando aluminum iridium tal gold pues le vamos a poner de oro y aquí también va esto y aquí va la entrada de energía junto con su bueno, ¿esto qué? ¿tiene varios niveles? sí vale eh, ya decía yo porque digo lo cual crucible tiene que ir a algún sitio ¿y aquí que va todo? cual crucible cual crucible cual crucible esto vale 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 me falta algo ¿ya estaríamos? sí oh qué guay qué máquina más chula a ver, a ver, a ver si ahora te meto a ti y te meto a ti madre mía si me he hecho yo un profesional de esto tío a ver vale ¿y el cristalizer qué hace? voy a ver eh u de use no, no, no sí, sí, sí ah diletium dash en diletium crystal silicon en silicon boule interesante ah, ¿y solo hace estas dos cosas? ¿ya está? ¿ya está? ¿no hacen nada más? vale pues ya he traído la línea de de dense cable por aquí le he hecho la salida del input o sea del output vale esto lo he hecho mal ay ya decía yo vale tú eres salida no eres insert lo he hecho al revés output y tú eres ah ¿y ahora qué hago? voy a quitar esto de aquí ah vale, 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 vale fallo técnico pequeño fallo pero bueno se puede solucionar muy rápidamente tú vas a ir por aquí y aquí vas a entrar por aquí y tú lo que vas a hacer es por aquí no vas a hacer absolutamente nada ni insertar ni extraer y tú vas a hacer insertar siempre activo vale, esto está bien y esto está a ver extraer siempre activo esto está bien vale pues ya lo tendríamos todo voy a ir dejando el capturing por aquí porque no sé que llevaremos pero ya ya habremos llegado al tiempo y nada pues estamos avanzando estamos avanzando hemos hecho lo del P2P os he enseñado un poquito los avances hemos hecho el tema de las Power Cell que también era algo que tenía que aprender yo y ya tenemos una nueva forma de alimentar las máquinas y nada más me despido por aquí al siguiente capitulín continuaremos haciendo las máquinas del espacio porque de aquí muy pronto muy pronto nos vamos a ir vale así que nada espero que os haya gustado el capítulo y la serie y nos vemos en el siguiente chao chao chao